Hola, muy buenas bandi, bienvenidos, bienvenidos con un video mas de Otmar, un video mas y el capitulo final de este juegazo que la neta me ha gustado mucho, me esta gustando mucho y que como siempre bandita les quiero agradecer por todo el apoyo que le han dado a este juegazo y a todos los cuales estoy trayendo al canal si tu tambien quieres jugarlo en tu dispositivo, acá abajo en la zona de la descripcion encontraras los enlaces para que vayas y lo descargues, si bien te acuerdas Rosita en el capitulo anterior estuvimos haciendo todos estos munditos, en el anterior estuvimos en Hattenheim y ahorita estamos en Helheim o algo asi se dice, ya completé los niveles anteriores con todo el dinerito que se pueda obtener, ah no me faltó el nivel 4 y 3 pero bueno bandita ya lo vamos a dejar asi, vamos a darle con todo, le vamos a dar a este nivel 2, vamos a ver de que va porque es un juego donde las graficas estan muy bonitas como se pueden dar cuenta, al igual que tiene una historia muy muy entretenida, nos venimos por aqui, esas cosas parece que se van a caer entonces hay que tener cuidadito, agarramos las moneditas y pelas, vamos a darle sus llegues a este compa, me he dado cuenta que lo que es esta, ay canijo, ah no me digan, ah si si si, si me salve bandita, que es lo que es este, esta H esta chida porque miren tenemos como este fuego el cual nos ayuda a los enemigos que estan cercanos, darle sus apesotes, aguanten, estos vatos avientan cositas pero no hay bronca, ahorita me los voy a echar como les digo con con estas llamitas que traemos, nos los podemos quebrar, si me, ay hijo de su maiz, ha pensado que me había dado, pero si se fijan bien, desde abajo nos los podemos quebrar, lo cual esta bien chida esta habilidad, 100% recomendado que compren esta chita, si bien se acuerdan, en el capitulo anterior también ya teníamos disponible una lanza, pero me decidí por comprar la que mas dinero valia y no me arrepiento, asi que hay que tener cuidadito, que paso mi hijo de su mecha ahi esta, listo, a dormir recuerden que el dinerito aqui es muy importante porque nos sirve para poder comprar nuevas armitas, el que me gustaria es el escudo, que utiliza el poder de la tierra para apartar a los enemigos el que tenemos ahorita bonita, tambien esta chido porque es un escudo que congela a los enemigos, entonces igual esta bien, como que veo que alguien me esta lanzando cosas, verdad, pero ya se quien es, es como uno de esos como enemigos que tiene púas, oh miren aqui esta una monedita dorada y muchos triangulitos aguantenlas, aguantenlas y pelas aguanten, eso y listo esta arma, esta h está muy muy buena bandita, vamos a agarrar las monedas y como se han dado cuenta, cada nivel se esta complicando un poquito mas, lo cual esta bien chido, porque la dificultad esta muy buena, 100% recomendado era uno de estos juegos que yo nunca habia sabido, que yo nunca habia investigado, ah miren aqui esta la otra pero, gracias a ustedes que me pusieron en la zona de los comentarios es por eso que lo estoy disfrutando me voy a regresar, a ver si no la riego no, si la regue, no, 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 no híjoles, si la regue bandita es que no era por esta ruta, pero llegue a pensar por un momento que había olvidado algo, ahi tiene una manzanita, la pude haber agarrado todo, todo meco, llegamos al checkpoint, aqui hay que tener cuidadito, recuerden que nada mas tengo una vida pero con esto con esto ya digamos que tenemos dos porque tenemos nuestra vida mas el escudo, este, como les podria decir, esas cositas que se mueven tambien son nuevas, no, no, no habian estado ay canijo ey, ese compa manda como calaquitas verdad, hijo de tu mecha es como un cantante, si se dan cuenta los avienta como con una trompeta nos venimos por aqui agarramos el checkpoint y amonos mi colibrin hijos de su maiz ah no manchen, aqui si va bien rapido la plataforma eh, disculpen que estoy valiendo queso, pero aqui si va bien rapido la plataforma, ahi va, ahi va hoy no puede ser el movimiento de este juego siempre en el aire me ha dejado un poquito que desear osea no es que sea muy malo pero como que de momento siento que no que no se mueve como ahorita los brincotes que tal, como los pega y a veces ni siquiera se mueve asi que hay que tener cuidadito nos venimos por aqui brincamos, híjoles casi, valia que eso aqui ya nos venimos de este lado ay canijo no me digan, no me digan las púas iban subiendo verdad oh diablos por si por si necesitábamos otra cosita aqui brincamos agarramos la tercera moneda y patitas para que las quiero fin del nivel un nivel muy bueno un poquito complicado no tantisimo pero la neta muy chido este juego logramos completar los triangulitos al igual que las tres monedas de oro y aqui necesitaba dos minutos con diez segundos y me aventé tres minutos con veintinueve segunditos asi que como les dije rosita este es el ultimo capitulo según yo son seis ese es lo que es tres, cuatro y cinco y el seis es como el bose final asi que le damos aqui creo es Loki porque en el capitulo anterior fue Loki quien activo como a un como como un totem con el cual nos dimos un cerron y nos los quebramos entonces el enemigo a vencer ahorita es Loki pero no se si Loki es el mero capitán o o es el que nos mandaba al inicio si se acuerdan osea no se como este ese jale pero ahorita vamos a ver que rollo a ver mi jefe que tienes para venderme orale te voy a comprar el escudo lo malo es que no se ah si miren no se si podia cambiar las cosas pero son cinco escudos y cinco lanzas la lanza no tengo dinero y el escudo pues tampoco lo voy a completar pero se me durmió el gallo porque me hubiese esperado a comprar un escudo mejor verdad a ver como quiero ver como es el poder oh también esta bueno los aleja aqui como le hago se me hace que tengo que venir para aca porque si me lanzo para alla me voy a autosuicidar verdad a ver mi rey te trepas para aca nos venimos de este lado ahora brincas a ver a ver listo brincas para aca rebotas miren esos vatos tienen como una vela en la cholla verdad con cuidadito a ver mijot se va a dejar caer pelas esta como que leve bandita sirve para tirarlos pero parece que me gustaba mas el de hielo disculpen 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 pero es que la apachurre donde no tiene que apachurrar y a veces sale ese anuncio a ver nos venimos por aqui ahora hacia arriba y asi nos las tenemos que llevar bandita campechaniadito espérate mi rey aguanta brincas ey 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 mi otmar no se le duerme el gallo eh aqui y pelas no no me gusto mucho anda eh ah pero las puedo cambiar verdad bueno vamos a regresar a mi escudito de hielo lo bueno lo bueno es que podemos cambiar lo que son las armas miren el de hielo esta mas chido porque lo congelamos ah que menso Eduardo disculpenme bandita ha sido un nivel muy muy extraño a ver yo quiero ahi esta yo quiero esta cosa lo congelamos a este compa nos quita el escudo y que paso mi rey activamos el fuego mta mais yo por confiado por no quererle dar el tiro de grasa me andan quebrando asi que pelas lo congelamos y a dormir lo congelamos y a dormir mira ahorita nada mas hay que tener cuidado de ese vato que no se muy bien que es lo que hace a ver ah bueno a ver lanzame tu bombita y quiébralo eso listo aqui parece que hay que dejarse caer en la gelatina verdad listo nos venimos para aca damos la vuelta y ya te cargo el payaso te congelo y a dormir ya se lo saben banditas si ustedes estan en este punto no gasten en ese escudo porque el mas chido seguramente no lo voy a poder comprar todo por hacer esa tonteria ahi pense que no llegaba pense que no llegaba aqui ya active el checkpoint nos venimos para aca hay que tener cuidadito nos venimos para aca izquierda derecha ah no es derecha e izquierda ahi canijo no andes aventando tus porquerias mi rey ahi esta listo ya no los quebramos ya hay muchos muchos enemigos yo recuerdo que al inicio hijos yo recuerdo que al inicio decia ay ojala y haya enemigos mas variaditos porque según yo no habia casi nada y miren ahorita cuantos ya hay aguanten este compo esta aventando sus cositas no hay problemita a ver a ver a ver híjoles si se acuerdan bien en la historia el otmar no se la rifaba eh no se la rifaba para los guamazos y miren ahorita ya se convirtio en todo un chingon antes estaba todo leloide esperaba que la gente casi le diera limosna para que comiera y ahorita ya esta todo poderoso y ya no salio sale y vale sale y vale híjoles aguanten aguanten que nada mas tengo una vida no puede ser a ver va de nuez aqui con estos compas me les voy a pelar porque pues esos ya no me van a dar dinerito que es lo que a mi me importa nos venimos para aca miren ahi esta una monedita pero parece que no puede llegar de momento de momento no puedo llegar miren bandita a ver aqui van a llegar y no hay problema a ver a ver a ver híjoles es que no alcanza el fuego miren por mas que intento no alcanza ah no si 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 no los quebramos que paso compadre que paso mi rey ahorita ahorita te voy híjoles se como los que ves si dieron cuenta ahi va de nuez buenas noches que andas aqui aventando tus porquerias nos venimos por aqui nos apoyamos de este lado a ver como que siento que ah no pensaba que se habia activado algo pero en el pastel nos venimos de este lado ahi tenemos una manzanita pero hasta eso no nos hicieron daño nos quebramos al flautista nos venimos por aqui tenemos chatboy no 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 ah a ver oh miren ya se lo saben de este mecanismo eh ok pero quiero brincar con este compa para darle sus mendigos apesotes ahora aqui hay que tener cuidado porque es como una caldera verdad se me hace que hay algo hacia aca abajo pero no se no se si arriesgarme como que pienso que hay algo aqui pero bueno ya lo hare fuera de camara a su mecha ya son muchos estos compas eh a ver a ver ahorita te voy a quebrar rey mira pelas ahi esta ya nos los torcimos ahora nos venimos por aca agarramos el dinerito no se cuantas monedas llevo creo que nada mas una eh a ver nos venimos por aqui que paso mi rey rebotamos aqui nos dejamos caer otra vez le damos sus mazapanazos a este vato por aqui aqui nos deslizamos por la pared ya el atmar como les digo ya se ha vuelto un chingon nos venimos por aca y parece que tengo como que activar algo verdad o lo rompo no se muy bien que es lo que tengo que hacer aqui a ver a ver oh miren aqui encontre una moneda sin querer queriendo y si se nos paso la segunda pero bueno al menos ya tenemos tres nada mas que aqui no se muy bien que hacer a ver ah ya nada pues nada mas dejarse caer nos venimos por aqui continuamos hijos de su mecha y ahora y ahora hacia donde voy aguanten si 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 ta bien que haya perdido ta bien que haya perdido no hay bronca ahorita me los quiebro bueno si hay un poquito de bronca porque no queria volver a repetir esta cosota pero bueno ahi va el detalle de ahi es que no se muy bien hacia que lado tenia que ir no es como que me haya iluminado no se muy bien que hay que hacer solo vi que se movio lo que es como una plataforma miren estoy aqui ahora aqui me vengo de este lado y se mueve la plataforma despues de este lado es que no no se que hacer aqui bandita y si brinco ah podes brincar en el lazo oh miren el otmar ya es todo un campeon si como que digo ahi esta un lazo a lo mejor si sirve y pelas que si se trepa nos venimos por aqui hay que tener cuidadito porque ahora tenemos que subir y no se muy bien como hay que subir ahi esta ahi esta ahi esta si 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 ahorita nos quebramos al flautista aguantenla ahi esta pelas ahora por aqui rebotamos ya llegamos a nuestro checkpoint y ya debemos de estar cerca del final porque ya encontramos lo que es la tercera monedita y esos casi se encuentran al final del nivel hay que darle hay que darle cuello a estos compas a ese vato no se por donde voy a llegar porque si se fijan bien por aqui no puedo no 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 para que te regresas para que te regresas mejor ya vamos por aqui ya despues veo como me lo quiebro y este vato es nuevo ah miren por aqui por aqui por aqui si 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 aguanten aguanten ese vato anda aventando calaveritas ah pero tambien nos las podemos torcer que bueno yo pensaba que no y pelas pelas lo congelamos y a dormir nos venimos hijoles este compas de donde salio quien sabe segun yo ya me habia torcido a todos pero en el pastel hacemos el bombazo y nos venimos de este lado todavia encontramos un checkpoint aqui ya hay muchos enemigos pero asi como vayan saliendo asi me los voy me los voy a ir torciendo no piensen que me espantan aunque venga yo solito ahi esta nos venimos por aqui hijoles aqui parece que tenemos ah no pero de este lado porque del lado izquierdo estabamos mas lejos ok ahora ay 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 brincamos aqui de este lado de este lado hay que tener cuidadito hay que tener cuidadito con los arqueros eh que paso mi rey porque mandas porque mandas queriendo aventar tus cosas y yo no te echo nada yo nada mas vengo de pasada a ver a tu lider izquierda derecha 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 y volvemos para aca brincamos de este lado no no hombre banda estos niveles para poder sacar el tiempo va a estar una quebradera de ya se saben de que raza eh miren me lo tuve que haber chutado en 3 minutos y me lo aventé en casi 9 3 veces mas el tiempo record pero vamos a callarnos pobre lotmar odmar odmar disheartedly said loki es consum mi strength i grow weaker by the day loki still has the key and i don't know where he is the fairy looked toward odmar and said loki has taken the key to the edge of the world there the key can be used to open a port between worlds your people are trapped there odmar knew what he had to do he had to get to the edge of the world and he had to face loki and finish what vaskar had started it the fairy's magic was fading and she used the last of her powers to summon a guiding spirit for odmar híjole rosita yo hasta el capítulo anterior pensaba que el hada era mala no pero el hada que vimos nosotros era un hada o más bien era loki disfrazado del hada verdad así que hay que darle ya sus llegues al a loki pobrecita diita y ya nuestro compa ya también anda bien bien malito eh vamos a activar aquí aquí venimos por unas moneditas que alguien habrá dejado miren oh miren encontré la primera moneda este juego es de explorar de moverte por zonas donde nada más por curiosidad toque otmar y ya podemos encontrar tanto moneditas como 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 ahora así que esos objetos coleccionables miren aquí también es como una zona secreta eh nos venimos por aquí bueno más bien no sé si este es el camino principal o no pero mientras haya moneditas eso y haya enemigos los cual nos quebremos está bastante bien el detalle es que ya me dieron un llegue no no espérate espérate si 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 le vi sus negras intenciones a ver mi compa que me vas a vender otra vez me vas a estafar obtenido y 550 pero en el pastel compita yo quiero ahorrar para ver si puedo volver para ver si puedo comprar el escudo más perrón de todos me voy a aventar no menso en donde estoy ah estoy al inicio pero entonces ese no era el camino principal a ver me voy a venir de este lado quiero ver que hay aquí no se me hace que si se me hace que este era como el bonus a ver hay que que se me aviente ese armadillo pelas que bueno porque nada más tengo un corazoncito eh tengo 63 moneditas no se si pueda completar lo que es el escudo llegamos de nuevo a esta zona y hay que volver a repetir lo mismo que paso rey que andas aquí tan solita nos venimos por aquí a repetir la ecuación izquierda corremos brincamos y hay que tener cuidadito ay no se si no no quiero agarrar ese escudo ahorita voy a valer cheto y valió así que nos venimos por aquí ay 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 aguanten 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 vamos a activar el poder el poder del fuego como les digo a mi me sirve mucho lo ocupo bastante y le vamos a sacar a este compa en la mera en la mera chompa a este compa y por aquí no puedo brincar así que que paso rey y que que onda no me digan no me digan que me quebro ay y perdi una vida aquí uu chalas Eduardo se te durmió el gallo no se si perdí dinero pero ya lo ya lo checaré después pero a poco este vato me ah si es que tiene dos este dos corazoncitos aquí le quedemos en la chompa ahora venimos para acá y este compa otra vez es que el vato que trae escudo como este compa si aguanta dos guamazos miren eso se la peinó se dieron cuenta como lo engañé y se autosucidó vamos a ver y si cayó acá abajito que paso mi rey te ando quebrando tu ay canigo las avispas como ya se las saben son mi némesis del juego aquí tenemos a un lanzador no 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 a un lanzador de este no diablos pensaba que ya se iba a quitar a un lanzador de bombas no me digan no me digan que desde aquí otra vez y Eduardo no te pongas no andes de torombolo porque si va a estar complicado los checkpoint ya te lo ponen bien lejos a ver nos venimos por acá le damos su llegue aquí le quedemos en la mera chompa aquí esperamos otra vez que agarre que agarremos lo que es el escudo el vato se vuelve a autosuicidar y activamos el impactrueno activamos también el impactrueno contra este compa cuidadito ya nos quebramos a la avispa aguanta aguanta ahí está la venté la venté la venté aquí hay que tener cuidado y pelas y brinca 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 si 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 la libraste y ya que se deje caer el checkpoint ya está complicado imagínense que hubiese habido un como les digo un desafío que no perdieras ninguna vez o sea que si pierdes valiste queso y tienes que volver a repetir y si bandita aquí va a volver a haber otra cosa este oculta se veía venir verdad así que vamos a darle a la vispona nos venimos por aquí agarramos tantito las moneditas y hacia acá arriba no hay nada así que como bueno déjenme ver aquí aguanten no aquí tampoco hay nada como regresamos nos tenemos que que volver así que por acá agarramos moneditas aquí vi algo verdad a ver y si brinco hacia acá ah no aquí no hay nada perfecto hay que explorar andamos con tres escudos hubiese estado chido también que en algún momento compráramos un corazoncito más como para andar con más vidita pero el juego parece que que dice que no que así es más que suficiente aguanten aguanten yo le quiero dar a este vato a ver mi rey a ver compadre tú me vas a dar tres moneditas y aquí parece que hay otras zonas con oh miren abajo hay moneditas así que las agarramos nos venimos por aquí es como un nivel de dinerito eh ay 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 por ahí no sé si sea la salida no lo sé nos venimos por aquí lo esquivamos va a lanzar su flechita no le dio a nadie agarramos moneditas este compadre trae el casco no sé si vaya bien por ahora sí que por la ay si vaya bien por la ruta así que nos venimos por acá y pelas no sé a ver vamos a ver cuáles híjoles se me pasó la dos pero bueno bandita ya después lo repetiré fuera de cámara y veré qué onda así que nos venimos por aquí aquí todavía no entiendo muy bien por qué a ver a ver aquí porque hay monedas de nuevo ¿a poco perdí? aquí no hay nada chales ya me confundí un poquito no sé para dónde ir voy a venirme de este lado así recuerdo que aquí había este caminito ¿verdad? aquí que encontramos nada por arriba miren una calaquita está sentadita se cansó de esperar nos venimos por aquí y volvemos a encontrar más cositas es un juego es un nivel muy extraño muy raro como que yo pienso que cuando nos toque hacer el speedrun de este nivel nos va a costar un uno y mitad del otro porque está muy como que muy confuso espérate compadre no te es lanzando nada ahí viene una avispa órale órale mi avispa aguanten aguanten no te es aventando eso rey no te es aventando eso a ver nos venimos por aquí nos dejamos caer chales y volvemos a caer en este mismo sitio ¿cómo está la situación? a ver a ver a ver ¿qué está pasando aquí? no le entiendo bandita no le entiendo este nivel a ver por aquí no es ya quedamos claro que por aquí no es ahora me voy a venir de este lado aquí lo único que hice fue agarrar monedas aquí no hay nada ah miren pero aquí había un hoyito ¿verdad? ¡uy! eso eso no me digan que eso no es buena suerte ¿eh? no me digan que eso no es buena suerte al momento de ir cayendo la boquita se iba cerrando y no me hizo el sándwich vamos a ver ¡híjoles! estuve a una a una manita de completar los triangulitos no me digan eso y el Atmar bien contento aunque el nivel haya sido un fiasco nos vamos al nivel 5 este va a ser el último nivel digamos de plataforma y el que venga de este va a ser el que ya nos vamos a agarrar aguamazos con el Loki aunque les soy bien sincero bandita me quedan debiendo la historia me ha gustado mucho la historia y no sé por qué todavía no nos echan más de la historia pero bueno vamos a callarnos aquí el compa se está comiendo su pollito ¿no? impelas ¡nombre! mucos aquí el compa ya se está convirtiendo como en mitad árbol ¿no? porque ven que nos echaron la maldición ya nadie se va a dejar venir ok perfecto nos venimos por aquí oh estos son como columnas ¿verdad? hay que tener cuidadito nos venimos de este lado hay que volver a tener cuidadito ¿qué pasó mi avispita? nada más que si se dan cuenta hay como una como una calaca esa que también se mueve entonces hay que llevarnos unas muy campechenaditas el vato se ¡hey! ¿por qué no bailó cheto? ¿por qué no bailó cheto ese compa? si cayó en el mero caldo a ver a ver a ver dale 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 listo ya llegamos a un checkpoint son como unas espinas dorsales de unos pulpos ¿verdad? a ver este el lojón peinado le damos no 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 espérense espérense yo si me quiero quebrar este compa nos venimos por aquí hay que caer con estilo diría el Buzz Lightyear de este lado aquí no hay nada secreto no a ver tú mi caldo de pozole nos venimos por acá bajamos aquí voy a bajar ¡hey! el compa no se quemó ¿quién sabe por qué? ¿verdad? el Otmar no se quemó a ver nos venimos por aquí se pueden quebrar los huesitos ok aquí aquí nos aparecieron unas moneditas de la nada las agarramos las más que podamos eso mi Otmar tú no desperdices ni un solo baro no voy a hacer que al rato te sirva para hacer tu casita para comprarte un chesco para lo que tú quieras ¿qué pasó compadre? listo uno menos uno menos ahorita que vengan las abejas aquí aquí las las extermino miren ellas no pueden traspasar pero mis armas sí a ver a ver miren están jugando también estos compas como que no son muy malos o sea sí son malos pero su naturaleza es ser mala no no es como que digan uy no como me gusta hacer el mal sino así nacieron en esta vida y pues así así la ha tocado ser ay canijo no sé por qué brincaste Eduardo si sí pasabas quién sabe cosas de la vida lo bueno que aquí está mi escudo de nuevo y sirve que le vamos a caer al abejorro híjoles no agarré el escudo bandita ahí está no dos veces ahí está dos veces valió que eso de agarrar el escudo tenemos la primera la primera este aguanten 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 ahí está tenemos la primerita este medallita la de oro disculpen que no puedo hablar pero ando bien concentrado en este nivel como les digo está medio complicadito si es si está muy chido el juego y si es un muy buen nivel último aquí vuelvo a agarrar mi vida vuelvo a agarrar mi escudo y estaba mejor que hace rato que no había chocado miren aquí este compa rebotó rebotó en la cazuela y no se quemó las patas nos venimos por aquí hay que tener cuidado de este compa porque si caemos sobre él vale mocheto porque nos pincha pelas llegamos al checkpoint otra vez no entiendo por qué el Otmar va para abajo si deberíamos ir para arriba rebota aquí pero si si había si si había rebotado aguanten ahí vimos ahí vimos a una monedita más aguanten nos venimos por aquí rebota hijo hijo de la mecha no ahí está la segunda monedita ya al menos la segunda monedita aunque lleve un carazoncito no hay mucha bronca este movimiento no lo hemos hecho a ver vamos a ver que tan complicado está según yo no debo de brincar nada más debo de hacer así y volver a caer está muy complicado este movimiento no sé si mejor me dejo caer desde arriba botota o sea desde aquí y trato de y trato de pegarme a la pared no bandita está muy difícil el movimiento esperemos aquí no se repita y si se va a repetir mira ay diablos aquí me voy a llevar el tiempo de la vida lo que necesito es hacer este movimiento aquí sin eso 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 sin perder nada nos venimos por aquí si aquí ya la riego a lo mejor todavía puedo pasar este nivelito el detalle es dejarse caer desde antes ahí está aquí quiero ese escudo brincamos por acá nos quebramos a lo que es al a la avispa nos venimos por acá ya nos falta aquí un checkpoint bandita nos deberían de poner un checkpoint aquí izquierda derecha este compras tipo encio de asis increíble miren brincamos aquí en el cerebrito y otra vez bandita y no nos no eduardo que hiciste no nos han puesto nuestro checkpoint ahí perdí lo que es el escudo de la manera más tonta que se pudo haber hecho hay que tener cuidadito vas mi rey híjales vas no 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 me digan esto no me digan esto necesito necesito lo que es una este una vida listo ya lo completé ahí estaba creo la tercera moneda pero no me quise arriesgar aunque si me vi muy muy mal vamos a ver si era la tercera o no si bandita era la tercera pero ya no llevaba vida entonces dije ya mejor lo dejo ahí porque si no valió que eso parece raza que este es el último nivel de todo el juego vamos a ver si nos va a dar nos va a tocar darnos en la maíz con el Loki así que me callo de a solas bandita la tercera tal... lo que no no Admar cried out as he charged towards Loki He was ready to fight Do you even think your people want to be saved by you? Said Loki with a mocking smile They will march in the army of the God of Chaos They will be known as the ones who broke down the gates of Valhalla No more lies Admar bellowed He would not be manipulated I have never told you a lie Said Loki confidently I'm simply predicting your future Cámara bandita ya se vino la batalla final Vamos a ver que tan canijo esta El anterior boss no estuvo complicado El que si me costo bastante fue el pulpo Así que hay que esperar Parece que hay que brincar Ok, 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 ok Ey mi rey, que paso? Ok, ok, ah perfecto, perfecto Hay que tener cuidado que este vato no nos toque Que no nos manose Hay que tener cuidadito Listo No se, no se, no se, no se que hay que hacer De momento aquí me voy a quedar Voy a seguir brincando Hasta no ver una debilidad Cuidadito, cuidadito mi rey Aquí brincamos Aquí brincamos Brincamos Y nos venimos de este lado Lo bueno que aquí ya nos soltaron una manzanita Y híjoles, estamos a nivel de piso Aguanten Aguanten, aguanten No se si ahorita que estuvimos abajito Nos teníamos que darle un zape Ey banda Y como quieren que llegue Como quieren que llegue a esa zona Aguanten, aguanten Aguanten, aguanten No entiendo O sea si, si como que comprendo Que hay que romper eso rojito Pero no me dan las Ah valió cheto Se me hace que tenemos que seguir aguantando Tipo tetris O sea que el vato va a empezar a lanzar sus porquerías Yo lo tengo que esquivar Y va a llegar el punto Donde Donde, donde Ya esté descubierto esa cosita roja Y le de un llegue Verdad Así que nos venimos por aquí Nos agachamos Volvemos a subir El detalle nada más es Ir esquivando este compa Que si se dan cuenta Anda muy bravo Anda muy loco Así que A ver Diablitos Hay que tener cuidadito Brincamos Volvemos a brincar Nos venimos de este lado Ahora para acá A ver Vamos a ver si No No, no, no No funcionó Si se dieron cuenta Active lo que era el poder del fuego Y no sirvió de nada Miren Ahí Ahora Ah si, si, si Volvió a caer lo rojito Así que nos venimos por aquí Cuando se pone abajo de nosotros Ahora si que sin albur Y hace como ese Como ese circulito Es porque va a quitar lo que son piezas O va a quitar el suelo Hay que tener cuidado Perfecto Eso Lo va a quitar este compa Anda friegue y friegue Pero no hay bronca Nosotros tenemos que ir resistiendo Aquí está una de estas Subimos Pelas Y ¿Qué pasó mi rey? Listo Ya le dimos un llegue Ya le dimos un llegue Ahora tenemos que volver a repetir La ecuación Otra vez Lo malo que mi escudo Lo dejé abajito Ay, 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 ay Nos venimos por acá Brincamos Yo aquí me la voy a llevar Yo siempre que pueda Voy a tratar de subirlo Más que pueda Hacia arriba Ahí está Lo esquivo Volvemos a tener el escudo Me recuerda mucho Al juego que subí Hace tiempo De Mickey Mouse No sé si alguien Vio esa campaña También muy buena No muy apoyada Pues era Mickey Mouse Pero muy buen juego Si alguien ya la vio Póngamelo Abajo En la zona No Bandita En la zona de los comentarios Y ya la vio En el pastel Diablos A ver, a ver Hay que tener mucho cuidado Aquí el gameplay va a durar Hasta que venzamos a Loki Ahí No está tan complicado El detalle es que Ya una vez que nos movemos Ya no tenemos Que tener ningún error Es decir Nos convertimos en un compa De una sola vida Para el momento de hacer parkour Para el Loki Pues si nos puede dar Unos zapes Pero Tal cual No nos podemos caer Porque si no Vale cheto todo Así que Aquí tenemos que ir aguantando A ver, a ver Como les decía Ese juego de De Mickey Mouse De Disney Bien difícil Si alguien quiere Si alguien quiere Un desafío Un poquito Ahora si que un desafío Elevadito Recomiendo mucho ese juego Y si no has visto Esa serie Te invito a que la veas En mi lista En mi canal Ahí te la estaré dejando Para que vayas Y le des un ojito Así que Hay que tener cuidadito Aguanten Aguanten Eso Hay que venirnos por aquí Lo esquivamos Si así hubiese sido todo el nivel No estaba tan Tan complicadísimo El detalle Es que Ay lo bueno Que aquí me volvieron A dar mi escudo Que paso mi rey Ya valiste el cheto Y pelas Nos venimos por aquí Y una vez cayendo Le damos su zapesote Aquí el Loki Se nos calienta Y se nos calienta Con nosotros Siempre me quitan Siempre me quitan Mi escudo Pero como les digo Aquí ya no importa mucho El escudo o no Nos venimos por aquí Brincamos Si se dan cuenta Hasta todos Se están moviendo Híjoles Pinche Loki Y para que me doy un escudo Si enseguida me lo voy a Si enseguida Me lo voy a quitar Hay que esquivarlo Yo aquí lo ando toreando Eso Listo Agarramos Esta cosita Nos venimos para acá Volvemos A brincar Disculpen que ando callado Está difícil Está difícil Está difícil Eso Lo toreamos Ole Ahora si que como toro Nos venimos de este lado Ya tenemos Híjoles Hay que brincar Un poquito más alto Ya tenemos otra vez No, 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 no No, no, no No sé qué hacer No sé qué hacer Ok Ya, ya, ya A ver, a ver De momento De momento aquí La pared de un lado Nada más nos va a servir Para alivianarnos tantito ¿Qué pasó mi rey? Perfecto Echamos brincos Yo aquí me voy a quedar Yo aquí me voy a quedar Hasta que Este No aparezca otro corazoncito Para quebrarnos Ahí está, ahí está Pero de momento Todavía no lo puedo No, no puedo acceder a él Hay que esperarnos Ahí está Ya valiste Que eso Tu segunda vida Mi loki Pelos Que se deje caer Échale Ya, está un llegue Ya está un llegue Este compa Nada más que Quiero pensar que se va a poner Bien bravote Y si miren Ya se puso bravo Ya se puso bravo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Oh, sacó a su compadre Sacó a su camarada Diablos, 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 diablos Ah, que la A su mecha No, no No puedo perder de nuevo No puedo perder Ah, avienta Avientame un escudo Loki Por el amor Por el amor de Dios Avientame un escudo Nada más tengo una vida Nada más tengo una vida No me digan Aquí está Aquí está Ahí está Mi segunda vida Hay que tener cuidadito Nos venimos por acá Trepamos Lo toreamos Ay, 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 ay Bandita Bandita está Está muy complicado Está muy complicado Hay que tener cuidadito Diablos Voy a agarrar Voy a agarrar La manzanita Más vale, más vale Y no sé si llegue Pelas Ya valió queso Se puso difícil Este bouse Ahí está Le dimos sus tres apesotes Y vamos a ver la historia Quiero pensar que el Otmar Ya se va a dejar De transformar En planta Así que Me callo Otmar Lo ha hecho Pero no sabía ¿Qué esperaba Por él detrás de esa puerta? Lleguería 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 Sus vilares Seguían Cresos Y perdían De toda El La Estaban Aprendidos En el Olvar Lleguería 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 Nunca Lo Lleguería Lleguería Pasca Said Otmar Lleguería As he embraced His old friend Your curse Has been lifted I barely recognize You Aye Said Vasca Now with Loki Defeated The fairies Regained her Strength ¡Gracias! ¿Se dieron cuenta que el Otmar tiene cuatro dedos nada más? No, pues sí Yo como que pensaba que también el jefe de la aldea era medio malote Pero él solo quería rescatar la aldea, ¿verdad? Aquí, ¡oh! los créditos ¡Qué chulada de juego, raza! 10 de 10 Si le pudiera dar más puntos se los daría Es un juegazo, te lo recomiendo mucho para que lo instales en tu dispositivo Para que lo juegues con tu hijo, para que lo juegues tú Seas hombre, seas mujer Un juegazo recomendadísimo Así que, bandita, la neta, muchas, muchas gracias A los que se quedaron al final del video Vamos a tener grande foto lunes, miércoles y viernes Martes y jueves, no sé muy bien qué subir No sé muy bien qué subir Pero ya veré con qué relleno el espacio de este gameplay Así que, nos vemos Bye 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 Bye